Bueno, yo soy Odi González, soy profesor de lengua y cultura quechua en la Universidad de Nueva York y bueno, también soy investigador de la cultura andina, quechua, soy traductor y también he publicado algunos libros, sobre todo de poesía y de ensayo e investigación. En unas semanas más voy a dar una conferencia sobre la versión quechua del Quijote. Hace ya algunos años, en el 2005, Don Demetrio Tupac Yupanqui, un gran conocedor del idioma nativo hablante del quechua peruano, tradujo la primera parte del Quijote al quechua y ahora que se celebra en el 2015, los 400 años de la segunda parte del Quijote, se anunció la culminación de esta segunda parte. Entonces, con motivo de celebrarse el cuarto aniversario, el cuarto centenario de la aparición de la segunda parte del Quijote, voy a aprovechar para hacer una revisión sobre esta traducción que se hace del español al quechua, de la obra monumental de Cervantes. En primer lugar, realmente debería decir que la traducción tiene, obviamente, muchos aciertos, pero también tiene muchos deslices, deslices que van desde el título. En el título, por ejemplo, se ha sacrificado, se ha sometido la naturaleza oral de la lengua quechua a la naturaleza escrita, a la escritura, a los códigos de la escritura de la lengua española. Entonces, allí realmente hay un conflicto entre la oralidad y la escritura, que lo voy a explicar paso por paso. Y entonces se hará una revisión en general de lo que considero los puntos más críticos, digamos, de esta traducción, que realmente hace muy difícil, o en algunos casos, en algunos pasajes del Quijote, realmente hace ininteligible para un lector quechua. De manera que uno se pregunta, entonces, ¿para quién se ha hecho esta traducción? ¿Quién va a leer esta versión del Quijote al quechua? Realmente yo me he dedicado, algo de 25 años de mi vida, no sólo a la investigación de textos orales prehispánicos, luego documentos de la colonia, he escrito libros relacionados con el lenguaje quechua, y he traducido también poesía, he traducido textos de los primeros documentos de la colonia, y sin embargo, yo mismo, en mi caso, no puedo leer y entender ni siquiera una página, realmente, sino sólo fragmentos de esta traducción. Entonces, mi pregunta viene, si alguien, y no es por, no se trata de unas falsas modestias, ni de apelar a eso, pero yo, honestamente, no puedo leerlo. Entonces, ¿quién podrá leerlo? ¿Un monolingüe quechua? ¿Un mestizo bilingüe? Entonces, ¿para quién fue traducida esta obra, esta maravillosa obra? Entonces, es un poco eso lo que se tratará en la conferencia.